Hace unos días se comentaba y se escuchaba de que Olga Moreno le habían hecho la oferta para ir a Gran Hermano Vic. Yo me extrañaba y por eso hasta ahora no he querido decir nada, ¿no? Y bueno, no es que lo tenga claro, pero bueno, como he leído la noticia, os la voy a comentar. Olga Moreno yo por una parte pienso, porque ya sabemos que se quiere retirar de la televisión, que ella no quiere saber nada con la tele, con salir, ni que le vayan detrás, ni que la persigan, ni con nada, ¿no? Que ella se retiró y vive feliz su vida ahora con Agustín, que son felices como pareja y bueno, ¿no? Y también se habla de que quizá querían formar una familia y por eso pues su retirada. También se dice que le han hecho una oferta muy buena para que participe y yo creo que sería una buena concursante de Olga Moreno, ¿no? Pero, y por una parte también veo que ahora que ya no está toda la gente esa que iba en contra de ella, que le hacía daño, no está Jorge Javier, no están todos los colaboradores estos que está clarísimo que nada más iban en contra de ella, pues podría aprovechar la oferta, ¿no? Es una manera pues también de salir y no lo sé, pero conociendo a Olga Moreno yo estoy segura de que por mucha oferta que le hagan, no la va a coger y no se va a meter otra vez al tema de la televisión, porque quieras o no, quizá en algún momento tendría que salir el tema, pues o de Antonio David o también hasta de Rocío Carrasco o algo, yo no veo a ella pues que quiera meterse en nada de estos temas, ¿no? Y por eso no lo creo, ¿no? Pero bueno, Olga Moreno se ve que lleva un tiempo apartada de los medios, como ya sabemos, y la última vez que pisó un plato de Telecinco fue creo que con Ana Rosa Quintana, que la presentadora le hizo una entrevista justo después de empezar su relación sentimental con Agustín Etienne. Bien, este último que tiene mucho peso en lo último que ha ido pasando y ha sido quien ha escuchado pues la propuesta de Gran Hermano Vic como representante de Olga Moreno, ¿no? Y Olga Moreno, según ha confirmado la periodista Marina Esnar, tiene una oferta para ser la nueva estrella de Gran Hermano Vic. Marina cree que los datos no engañan y considera que el comportamiento de Olga es extraño, ¿no? Así que han aumentado las dudas. Su silencio podría ser la prueba que demostraría su participación. Pues Marina no ha logrado hablar con Agustín, aunque ha intentado para saber sobre este tema si es verdad o mentira y se ve que él le ha ido dando largas, ¿no? Olga, pues siguiendo las informaciones de una conocida también de YouTube que conocemos, Maica Vasco, pues ha decidido no participar en Gran Hermano Vic y es evidente que está callada, pero la fuente anterior asegura que Olga tiene otros motivos para estar en silencio. Sus planes no entran regresar a Telecinco, una cadena donde estuvo mucho éxito y ganó bastante dinero. Marta Riesco, que también se ha pronunciado y también sabemos que ahora mismo pues le tiene mucha rabia a Olga Moreno, asegura que Olga no invirtió el dinero que ganó en supervivientes en su familia tal y como dijo antes de concursar. La periodista insiste en que Rocío Flores sabe toda la verdad, pero que esta última, Rocío Flores, de momento no se ha manifestado, ¿no? O sea que ella cree que se lo ha quedado para ella, que no lo ha dado como ha sido en la familia, que quizá ha dado a entender que uno de los frentes que tiene con Rocío Flores y con la familia es por este motivo. No lo sé, no me voy a meter en lo que no sé, yo no lo veo así, pero no lo sé, lo que hay de verdad ni lo que hay de mentira, ¿no? Maika Vasco, pues decía en una de sus redes, decía que Olga Moreno no concursará en Gran Hermano Vic ni se le pasó jamás por la cabeza. Según sus fuentes, su silencio se debe a otros motivos. Olga ha rechazado Gran Hermano Vic diciendo que ella quiere retirarse de la televisión, ser un personaje anónimo y lo que ha hecho ha sido ir retirándose poco a poco. Este es el verdadero motivo por el que Olga Moreno no quiere regresar a Telecinco. A pesar de que la propuesta se ve que es muy jugosa, ¿no? Agustín y Olga tienen un proyecto en común que Agustín ha dejado de ser su representante porque quieren formar un hogar y ya veremos a ver si una familia. Esto explicaba Maika. Esto explicaría el motivo por el que Etienne no ha respondido a las preguntas de Marina Esnar. Moreno ha tomado una determinación, renunciar a su fama y centrarse en su nueva vida. Vida que está marcada por un negocio, tiene una tienda de ropa en Málaga, como ya sabemos, y en su momento se dijo que la iba a cerrar para trasladarse a Madrid. La información la dio Telecinco, concretamente el programa de Viva la Vida, pero el paso del tiempo ha demostrado que no es verdad, que es una de las más mentiras que han ido diciendo sobre Olga Moreno. No sé cómo lo veis, qué pensáis vosotros y vosotras sobre si Olga Moreno debería participar, si está mejor como está, dejando, apartándose de la tele. Dejar vuestros comentarios que son importantes. Dadle muchos me gustas a este vídeo porque es importante para mí, para que el canal me lo hagan salir, ¿no? Y no que se quede ahí estancado. Y sobre todo, pues también, pues, suscribiros al canal que ya sabéis que es gratis. Os espero pronto y un saludo para todos y para todas.